Somos un college privado, entonces la oferta que te pudiera ser mejor sería para que quieras estudiar inglés como segundo idioma, que se llama ESL. Nuestro libro de inglés es muy bueno, está hecho por la editora Pearson, está catalogado como el mejor inglés como segundo idioma del mundo, el idioma usado por las universidades acreditadas aquí en los Estados Unidos. Entonces nuestro curso de inglés es de cuatro niveles, A, D, C y D, cada nivel de inglés es un semestre. Nosotros hacemos tres semestres por año, así que cada semestre es de cuatro meses. O sea que la totalidad del curso de inglés es de 16 meses, 4 por 4, 16. Al finalizar, en el último nivel de inglés de ESL, tú puedes escoger entrar a hacer una carrera académica asociado y un bachelor, que los asociados también son cuatro semestres. O puedes hacer un semestre más de inglés, más especializado, que se llama Business Inglés. Tenemos como lo que se llamaría un quinto nivel de inglés, que se llama Business Inglés, que es más inglés como negocio. O sea, ese sería otro semestre más de cuatro meses. O sea, eso puedes aplicar para un año de práctica asociado y luego regresas y puedes continuar estudiando el bachelor. Cuando termines el bachelor, puedes hacer otro año, a lo que tienes un permiso de trabajo. Y todo bajo la misma visa, porque la visa de estudiante la damos un comandante.